Muy buenas Fiat, este es mi canal, yo soy Piros y esto es un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte del vídeo anterior Cambiamos de zona y lo que hicimos fue un mata-mata cambiando los respawns Bueno, aquí os dejo el vídeo, espero que os guste En 3, 2, 1, comenzamos ¡Vale! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué buena tú! ¡Muerto! ¡Es de casco! ¡Vivo! 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 Te conversations, David ¡Vivo! jesús un segundo que lo que habíamos dicho era que cuando matarás a uno se iba al respawn contrario es lo que yo había había dicho digo es lo que había dicho digo cambiamos los respawns y así un tío ataca por detrás y otro por delante estupendo comenzamos en 321 comenzamos el tiempo a la derecha y a a a a ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Muito! ¡Bana! ¡Vivo! en el chalequillo correcto, correcto ¡vivo! ¡hostia! ¡he muerto! ¿para allá o para allá? ¿para allá? pues voy a por ti ¡que buena tú! hemos tenido los dos el mismo pensamiento ¡vale! ¡vivo! ¿qué pasa? ¿no te ha dado? ¿eh? ¡pues si acaso! ¡pues si acaso! ¡vale! ¡nubi! ¡qué buena! ¡nubi! ¡la ha pegado a la cámara directo! ¡buena, buena, buena, buena! ¡el tráfico ya es contra la cámara! ¡double kill! ¡balao! ¡doble, doble! ¡buena! ¡guapísima! ¡buena, buenísima! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡al�i! ¡alfano, alfano, alfano, alfano! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! Voy a dar tiempo porque yo respawneo aquí, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Viva! ¡Vivo! 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 ¡Muerto! ¡VIVO! 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 Bueno, y esto ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Aquí os dejo una lista de reproducción, uno de mis vídeos antiguos, suscribirse para más vídeos, darle un buen like.